Estoy en comunicación con el economista Jorge Acamine, presidente nacional del Colegio de Economistas de Bolivia. Jorge, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas, Juan, ¿cómo anda todo? Gracias a vos por la invitación y presto para poder atender tu consulta. Recientemente, el Instituto Cruceño de Estadística, que lo preside el actual presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, el licenciado Suárez, mostró los números poblacionales del departamento. Y Santa Cruz tiene más de 4 millones de habitantes, que esto representa, entre otras cosas, más que la población total del Uruguay. Esto viene a colación de un artículo muy interesante que salió en el periódico El Diario de la Paz, de la diputada crucenia Tatiana Áñez, donde indica esta particularidad. ¿Cómo se entiende que uno de los nueve departamentos de Bolivia tenga más habitantes que una república sudamericana, en este caso Uruguay? ¿Cómo piensa que tiene que ser el reparto de las partidas presupuestarias al respecto? Bueno, recientemente se han publicado los resultados del levantamiento estadístico que se ha hecho en Santa Cruz, donde nos arroja un número estimado de alrededor de 4.198.000 habitantes, si mal no recuerdo. Y esto se hace justamente ante la necesidad de tener información actualizada. Como sabés, Juan, el tema del censo se realiza cada 10 años. Entonces, el 2012 fue la última vez que tuvimos un censo nacional de población vivienda en Bolivia. Y este proceso censal tuvo muchas carencias. Fue duramente observado. A tal punto, fíjate vos, de que se han hecho, después de tener los resultados del censo, dos ajustes a estos resultados, para que conozcan un poco en los primeros... Igual, Jorge, no es por defender al gobierno boliviano, que también tiene lugares débiles, sino que acá en Argentina hicieron el censo y todavía no se conocen los resultados oficiales. Dieron resultados provisorios, y a pesar que este censo, como el censo que están desarrollándose en Uruguay, tienen que ser los censos los más fáciles de la historia, porque mucha gente se censa previamente a nivel virtual. Y me imagino que en Bolivia también tendrían que manejarse así, a nivel virtual, y tener más efectividad, por lo menos más efectividad, que los argentinos a la hora de demostrar los resultados. Bueno, te voy a explicar un poquito, de forma rápida, la diferencia que hay entre el censo en Argentina y Bolivia. Pero te termino el comentario. Entonces, en el 2012 fue duramente observado, vieron mucha falencia en ese censo, y justamente de una publicación parcial que hace el presidente Evo en ese entonces, a la publicación final, disminuyó la población de Santa Cruz. Entonces, hubo esa observación que al final no se realizó, no se hizo nada. ¿En qué porcentaje nos disminuyó la población? Porque esto, más que un error, es algo direccionado. En realidad, el tema es que no se preparó bien la etapa presencial. No hubo una actualización cartográfica para poder determinar los segmentos en los cuales iban a trabajar los empadronadores. Se utilizó esta cartografía que se utilizó en el 2012, era la del 2001, imagínate. En diez años, el potencial, el crecimiento, más bien dicho, de la población en Bolivia, y especialmente en Santa Cruz, obviamente que es altamente significativo. Entonces, el tema es que no nos quedamos conformes con los resultados que publicaron de forma oficial en ese entonces el gobierno y el INAH, la cabeza del INAH, obviamente, el manejo del censo. Entonces, si vos has seguido las noticias, que también fue una noticia mundial, las protestas que se realizaron, los cuestionamientos que se han hecho justamente a la etapa censal que se está viviendo en Bolivia actualmente. Habían planificado un censo para el 2012, sin embargo, ahora lo han postergado para el 2014. Y, obviamente, que eso generó mucha susceptibilidad, mucha desconfianza por parte de las autoridades. Lo que van a hacer este año, en el 23 para el 24. Correcto. Entonces, generó mucha desconfianza, más aún de lo que hay, obviamente, en la parte política, en el departamento, y, obviamente, también a nivel de instituciones. Y, Jorge, otra desconfianza que podría haber, que la otra vez entrevisté a un legislador del MAS, la partida presupuestaria que se va a destinar al censo, es una partida millonaria. Ahí se tiene que fiscalizar que se administren bien los recursos. Realmente, hacer un censo, por lo menos con lo que dijeron, es una millonada. No sé si está correcto estos números que se manejan. La verdad que cuando vos me comentabas lo que dice algún parlamentario, yo lo dejaría con una explicación adicional, ¿no? No le entienden mucho a estos temas técnicos. El financiamiento de un censo, generalmente, se lo busca, pero no solamente para el censo, sino justamente para una serie de productos adicionales, aprovechando que se realiza un censo nacional de población y vivienda. Por decirte, el censo, que se hace en 2014, viene acompañado de una encuesta nacional de ganadera, de actividades económicas, de salud. Y obviamente que los presupuestos que se tienen mediante los préstamos obtenidos de los organismos multilaterales es para atender todos estos trabajos, ¿no? De levantamiento de información. Y obviamente que pareciera que son montos abultados, un financiamiento abultado, pero como te digo, en realidad es que viene el censo de población y vivienda acompañado de otros productos para el levantamiento estadístico, ¿no? Entonces, volviendo un poco hacia atrás, de todos modos, el tema del levantamiento estadístico que ha hecho la gobernación mediante el ICE justamente fue ante la necesidad de saber cuántas personas actualmente viven en nuestro departamento. Y lo que se realizó es una encuesta, te comento, que tiene una diferencia metodológica con lo que es el censo. La encuesta se realiza en base de muestras. El censo ocupa la totalidad de la población. Entonces, se tuvieron estos datos y obviamente que se ha dado la semana anterior información sobre población. Esperamos que esta semana que viene, de repente cuando hablés con el licenciado Suárez, te pueda adelantar unos datos en cuanto a las características socioeconómicas y demográficas de la población. Es una pregunta que habría que hacer al nivel, el porcentaje de incerteza, porque en todos los censos, en todas las estadísticas, hay un porcentaje de incerteza. Correcto. El porcentaje que utilizó el levantamiento estadístico de Santa Cruz, el porcentaje de error o el margen de error es menos del 2%. Entonces, se ha aplicado una muestra mayor a la que determinó, digamos, la que se determinó mediante el proceso estadístico y esto ha permitido llegar, obviamente, a todos los rincones de lo que es el departamento de Santa Cruz, así como también la determinación en los principales centros poblados y la ciudad capital, que en este caso es Santa Cruz de la Sierra. Una cosa curiosa es que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, desmintió, o incluso de una manera bastante peyorativa, al trabajo de sus colegas del Instituto Cruceño de Estadística. ¿Qué nos puede decir al respecto de este enfrentamiento que están haciendo entre colegas, entre gente que tendría que estar trabajando en conjunto, si no lo está? En realidad, lo que pasa es que ha habido un ataque sistemático al trabajo que se ha hecho en Santa Cruz. Obviamente que yo lo analizo desde un punto de vista político y lamentablemente el director del INE se está prestando justamente para este trabajo, ese ataque político. ¿Por qué lo digo? Porque si fuera una crítica o un cuestionamiento técnico, él tuviera que revisar todo el proceso que ha hecho Santa Cruz. Así es. Tuviera que revisar la metodología, tuviera que revisar las herramientas que se utilizaron, tuviera que revisar la plantilla de profesionales que han participado. Y ahí poder emitir un criterio técnico, es decir, observamos tal y tal cosa en el proceso. Pero vos te das cuenta de que en el mensaje más bien tratan de confundir a la población y eso es lo que a mí me preocupa. Por una respuesta política y una respuesta técnica, como tú bien dices. Correcto. Porque él habla de que el tema de la población lo determina un censo. Entonces, lo que ha hecho Santa Cruz es una encuesta queriendo confundir a la opinión pública de repente. Sin embargo, desde que se planteó la metodología y desde que se expuso el trabajo que se hizo en los resultados, se explicó que este es un leyendamiento estadístico que consiste en una encuesta. Con la encuesta se hace inferencia y se puede determinar un estimado de población. Y aparte las encuestas incluso hasta lo pueden hacer empresas privadas, pero en este caso fue la gobernación que maneja más datos que cualquier encuestadora. Ahora, correcto. Entonces, el tema de la inferencia estadística te permite tener un estimado muy cercano al número real que te lo va a dar al año que viene el censo. El tema es ahora saber el padrón electoral en cuánto aumenta, porque esto significa distribución de escaños parlamentarios y de partidas presupuestarias. Correcto. El tema de los resultados que ha tenido el ICE en cuanto al levantamiento estadístico, te comento que son oficiales a nivel departamental. Así es. Sí. Entonces, el INE no pierde competencia. El INE es la única institución, por constitución, de que pueda hacer un censo. Santa Cruz no ha hecho un censo y no lo va a hacer, al menos inicialmente, hasta que las reglas luego puedan cambiarlo, seguramente. De todos modos, el tema de tener un número estimado ya permite esperar esta vez a lo que pueda suceder en el censo de población y vivienda, para que no nos la vuelvan a charlar como pasó en el 2012. Como usted dice, criollamente le están metiendo presión. Como diciendo, no digan que hay tres millones y medio. Correcto, correctísimo. Entonces, está marcando el piso, no es el techo. Puede haber cuatro millones y medio, pero menos de cuatro millones sería sospechoso. Sería sospechoso. Entonces, ya ponele tres millones novecientos noventa y nueve mil, ponele. Sí. Pero ya, está dentro del margen de error, podemos decir, que se ha estimado. Entonces, ya se ha puesto una variable y vamos a esperar, y también se tiene que hacer un seguimiento, a cómo se va desarrollando el tema de todo lo que es la planificación y ejecución del censo 2024. Entonces, eso es lo que te puedo comentar en cuanto al tema del levantamiento estadístico con la estimación de la población que tiene Santa Cruz. Primera vez en la historia que se hace esto en un departamento en Bolivia, bajo las competencias establecidas en la Constitución. La Constitución establece que los departamentos, los gobiernos... La gestión del gobernador Camacho es pionera en todo Bolivia, por lo menos en la materia de estadística. Él es, yo creo que es el producto que va a levantar la gestión del gobernador Camacho, porque, como te digo, es pionero este trabajo que se ha hecho, y hay otras gobernaciones que ya están sentados con el ICE también, porque ellos quieren replicar. Es una práctica, es una buena práctica que llevó adelante Santa Cruz, y aquí hay que recalcar justamente un tema de que la visión que tuvo el gobernador, ya en base a la problemática que se estaba viviendo del censo, de decir, bueno, invirtamos en estadísticas y hace las modificaciones presupuestarias justamente para poder darle los fondos necesarios al ICE para que haga todo este proceso. Y aparte está bien determinado porque muestra cuántos habitantes tiene cada provincia, que, por ejemplo, Andrés Iván, Vallegrán, etcétera. Ahora falta hacer el desglosamiento municipal. Correcto. La entrega de los resultados fueron parciales. ¿Qué significa que es parcial el tema de que se han dictado cifras o cantidades de forma macro, se puede decir? Ya, de todos modos, cuando se entregue el informe final, no va a modificar en nada, digamos, no va a disminuir ni aumentar las poblaciones ni del departamento, ni de las provincias, ni de los municipios. Entonces, sí va a presentar un detalle de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, el tema de la educación, la salud. ¿Cuál es el tema de la dificultad sirve para las circunstancias uninominales? Obviamente. Como bien lo dijiste, Juan, esto es más o menos, ¿sabes qué? Aquí están estos datos. A ver cómo te salen a vos. Me imagino, yo sin conocer Santa Cruz, por el informe que tengo, quizás uno de los sectores o circunstancias que más ha crecido es el famoso Plan 3000. Porque siempre escucho a los bolivianos que hablan del Plan 3000, diciendo que poblacionalmente crece, que está superpoblado. Me gustaría saber específicamente cuántos habitantes, estimas, Gai. Ah, eso lo vamos a saber cuando Elisa nos trae la información a detalle, como te decía el informe final. Pero sí es correcto, tenemos lo que es el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo, que han tenido un crecimiento significativo en las últimas décadas. Y justamente es parte de la explosión poblacional que tiene Santa Cruz. Santa Cruz ha crecido para todos los lados, para todos los puntos cardinales, inclusive llegando a chocar con lo que es el río Piraí, y sobrepasando, o sobre, yendo a otro municipio como es Porongo, inclusive, ¿no? Con la construcción de un puente. Entonces, ahorita tenemos que hablar de una región metropolitana, que la conforma Santa Cruz, la Guardia Porongo, Guarnes, Potocas, que prácticamente han cercado a lo que es la capital. Es más, Guarnes es la ciudad más poblada después de Santa Cruz. Desplazó a Montero. Correcto, exactamente. Y eso, si vos vas y haces el recorrido, podés constatar los datos estadísticos o los datos numéricos con la realidad. ¿No? Hay muchas organizaciones que se han creado en Guarnes que ahora lo proyecta como el segundo municipio más poblado en el departamento. Entonces, yo te digo que es un trabajo muy interesante, muy bonito, que es justo y necesario que sea Juan Pablo el que te lo explique, a lujo de detalle, y obviamente... Ya se convirtió en Manila a dar la entrevista. Esperemos. Está buenísimo, está buenísimo de todos modos comentarte que sí, Juan Pablo hablamos mucho, ¿no? Comentamos mucho sobre estos temas, sobre este proyecto que, de verdad, yo, como te digo, ha marcado parte de la historia del departamento, ha entrado en la historia, y la idea es que... Y también contribuyó a la grieta, porque desde La Paz, un funcionario subestima el trabajo de los crucerios. Lamentablemente siempre la grita, hay gente que la quiere instalar entre Occidente y Oriente. Es normal eso, te cuento. De todos modos, contra Bando se demuestra lo contrario. Igual en el tema del censo, primera vez en la historia que alguien le cuestiona algo a un gobierno, y prácticamente ponen en figurilla al Instituto Nacional de Estadística. Y en vez de verlo desde La Paz como algo que incluso hasta los ayudaría para el relevamiento del censo, lo ven como algo malo. Porque esto, de alguna manera, es un presenso, si se quiere. Correcto, en realidad, el mensaje que yo le doy es que, en vez de estar criticando sin fundamentos, lo que se debería hacer es ver la forma de acercar y de trabajar en conjunto, a abordar esfuerzos, y obviamente hacerlo por el bien del país. No solo con ustedes, sino con los otros institutos estadísticos de los otros ocho departamentos. Independientemente de la ideología política del gobierno departamental. Es lo ideal, pero sabemos que eso no va a pasar. Y solamente comentarte que, en realidad, en el tema de las estadísticas nacionales, todo se planifica desde La Paz. Si existen oficinas del INE en los departamentos, son oficinas operativas. Solamente ejecutan lo que se planifica en La Paz. No participan de forma activa en lo que es la planificación. Entonces, prácticamente, nos direccionan todos los trabajos desde un escritorio. Para que te des cuenta, por decirte un ejemplo, una persona que vea el tema de agropecuario, de cuántas cabezas de ganado existen en el país o en los departamentos, esa persona nunca ha visto una vaca de forma directa. Entonces, es la forma como se administra muchas cosas en nuestro estado sin conocer la realidad, sin conocer el campo de acción, de trabajo. Y eso es algo que nosotros de Santa Cruz cuestionamos, porque es facilito, pues, lanzar un decreto, una resolución desde un escritorio y que vean cómo se aplica, ¿no?, en la parte operativa. Pero eso es algo que se está trabajando y ojalá que puedan entenderlo. Quieren hacer buenas gestiones o generar buenas políticas públicas, tienen que ir in situ al territorio, al terreno. Y hay que tener en cuenta que el presidente de Bolivia es un economista. O sea, algo entiende de estadística. Por ahí no se especializa en estadística, pero más que otras personas tendrían que entender. Porque es un análisis económico, un censo... Claro, pero lamentablemente la economía ahorita está superditada a la política. Entonces, yo voy a decir los datos económicos que estén buenos y que me ayuden a sobresalir en política. Pero voy a tratar de ocultar o de desmerecer las diferencias o los déficits o los problemas que tengo. Porque no hay que negarlo. Pero en Bolivia existen problemas en el ámbito económico que puedan derivar de repente más adelante en profundas crisis. Entonces, eso justamente es lo que nosotros analizamos constantemente. Y el economista tiene esa virtud. Analiza el corto plazo, la realidad, y por ende, inmediatamente va y analiza qué puede pasar en el futuro. Y el corto plazo, la realidad, y exactamente, ¿no? Y vos sabés que el costo-oportunidad generalmente está vinculado al corto plazo. En realidad, el largo plazo no podés hacer un análisis de costo-oportunidad. Porque no podés tomar la mejor decisión en ese momento, ¿no? No sabés qué miércoles va a pasar de aquí en el largo plazo. Por supuesto, usted no tiene la inflación que hay en Argentina. O si no, el corto plazo es un plazo urgente. Mira, el tema de Argentina, yo te doy un comentario. Y alguna vez un colega tuyo, cuando me hicieron algunas entrevistas, yo digo lo mismo. El problema de Argentina va por justamente hacer los ajustes fiscales necesarios. Y mientras no hagan eso, pueden prestarse cien mil millones de dólares, mil, mil quichicientos millones de dólares, y se lo van a gastar, que es lo que ha pasado. Mientras vos no revises justamente el papel que hace el Estado, mientras vos no revises tu presupuesto, que es lo que comentabas hace rato, ¿no? General del Estado, los gastos, los subsidios, no las subvenciones, lamentablemente Argentina va a continuar en ese paso, en ese camino. Y ojalá que Bolivia no lo replique, porque parece que Bolivia seguiría los pasos, el mal ejemplo argentino. Ya lo estamos nosotros, estamos justamente haciendo las propuestas, dejando o colocando el tema en tapete, como decimos, porque el problema de Bolivia también por ahí, sí, te cuento, el tema de las reservas, que prácticamente no hemos acabado los dólares, la famosa ley del oro, en el tema de la monetización de lo que es el oro, eso es un reflejo del gasto excesivo. Bueno, el gran problema, disculpa que se interrompa, que no salió en ningún lado, fuera de Bolivia, lo que pasó con el banco que le incautó los depósitos a los bolivianos, los depósitos en dólares, acá pasó hace más de 20 años con el famoso corralito. O sea, esto, si trasciende, va a alertar a varios países. Dicieron, bueno, la banca no es infalible, puede fallar, y falló en Bolivia. Mirá, ahorita lo que existe en Bolivia no es un corralito, es un corralote. La gente está nerviosa, pero no ha llegado a un nivel de protesta, como pasó justamente con De la Rúa en Argentina. No, porque en fin, en ese tiempo te dan a 500 dólares, por lo menos, ¿no? Aquí no puedes sacar un peso, no puedes sacar un dólar. Recordemos que también en Ecuador, antes del 2000, se dio el periodo cambiario. Claro, correcto. Antes de dolarizarse. Antes de dolarizar la economía. Entonces, es un problema que el presidente lo reconoció, es bueno reconocer a veces cuando tenemos problemas, y eso es lo que yo valoro desde el mensaje que dio ayer el presidente, justamente para poder dar a conocer el comportamiento de la economía, y ahí mencionó justamente el tema de que habían problemas, no había liquidez de dólares. Arce como buen economista es racional, pero como político no es muy bueno. Quizás como economista, como técnico, lo fue, pero a nivel político, lamentablemente. Lo que pasa es que, yo creo que sí, tenés razón y te voy a decir por qué. El principal problema que tiene Arce, el presidente de Arce, es su mismo partido político. El mismo partido político es el que le está haciendo problemas porque él necesita tomar acciones. ¿No? Entonces, esas acciones, lamentablemente, tienen que pasar por la asamblea legislativa, tienen que ser aprobadas. Lo que es venta de oro y lo que es préstamos, tienen que ir a la asamblea por constitución. Y tendría que ir a otras cosas también a la asamblea, pero aparentemente no va. Ahora, hicieron 13 puntos de memorándum de entendimiento con la República Bolivariana de Venezuela. El punto 13 es un acuerdo de confidencialidad entre YPFB y PDVSA. ¿Por qué confidencial algo tan importante como es el tema petrolero? Esto tendría que ir, estos acuerdos, a la asamblea. No sé por qué no se hace un pío o un método al respecto, o alguna minuta. Seguramente, en algún momento, va a tener que pasar. Porque, obviamente, como lo decís, todos los convenios internacionales, los acuerdos internacionales tienen que pasar. Tienen que ser homologados por la asamblea. Entonces, seguramente, en algún momento, tiene que pasar. En el tema que te decía yo de la gestión del presidente, está siendo saboteada internamente por su partido político. Entonces, y quieren por ahí echar la culpa... Por algunos de sus ministros. No, pues... Como dijo alguna vez Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, que tenía funcionarios que no funcionan. En Bolivia hay varios funcionarios que no funcionan de diferentes áreas. Sí, sí, eso... Yo no creo que sean burros, como decimos. Yo no creo eso. Yo creo que le pelan en la toma de decisiones. Porque vos sabés que, al fin y al cabo, cuando vos querés implementar una medida política, el resultado es que funcionó, arregló, o simplemente empeoró las cosas. Hay una frase bastante simpática que decía Perón, o por lo menos se lo atribuyen a él diciendo cualquiera puede tocar la guitarra, pero hay que tener una de guitarrero. Y parece que Arce no la tiene. No, y el tema de... Otra cosa con guitarra, dicen, ¿no? Decía un expresidente acá también. Gonzalo Sánchez de los Santos. Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Otra cosa es con guitarra, decías, ¿no? Entonces, y dejémoslo eso en el aire, ¿no? Porque es complicado. ¿Y a Arce le gusta tocar la guitarrita? Es complicado. Y nosotros, al comienzo de la gestión del presidente, lo dijimos, va a ser una gestión bastante complicada. Y no pensé que fuera demasiado como lo está viviendo. No creo. Yo antes de que sea presidente lo entrevisté varias veces. Está todo documentado en YouTube. Me quedaba con 40 minutos hablando en una entrevista. Después fuera de micrófono. O sea, él agarró un momento complicado. No es que defienda la gestión, pero si agarró su momento complicado. Y no tienes capacidad política, se te complica aún más. Sí, yo creo que la curva de aprendizaje, en lo político, como decís vos, le está pasando la factura. Porque no puede ser que tengas, por lo menos mayoría absoluta en el Parlamento y eso te esté jugando en contra. Pidate vos de que el tema de la ley del oro se planteó en el 2021. La ley del oro, yo a veces lo comento esto, te lo comento a vos cuando estuve en La Paz, el 2020. Yo lo dije. El 2020 teníamos más de mil millones de dólares, de divisas en las reservas. En ese entonces le dije, hay que vender el oro, le dije. Porque está muy bajo nuestro nivel de divisas. ¿No? Y bueno, con la persona que hablaba allá, con asesores, economistas, lo único que hicieron fue tratarme, ¿no? Casi me pegan. Bueno, recordemos que en el 2020 estaba el régimen de Yanine Áñez. Que esto también fue lamentable en la historia reciente de Bolivia, y la mayoría critican a Evo Morales, ahora Arce, y se saltean el régimen de esta señora. No, fue complicado. La verdad que habría que entender un poco el tema de la historia, ¿no? Tanto para Arce como para la señora Áñez. Fíjate vos de tener que sobrellevar una pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad. Para tener ministros como un frío, esto nos ayuda mucho a hacer las cosas bien. No, es que esas personas, ¿sabes qué? Dan asco, son maleantes. Lamentablemente, eso en este... Para mí hubo dos otros excepciones del régimen de Yanine, la doctora Longaric, de canciller, y la doctora Roca, en salud. Sí, sí, este... Correcto. En líneas generales, por ahí también hubo gente meritoria, pero los más meritorios me parece que fueron estas dos damas. Comparto, comparto, pero figuras como Murillo, por ejemplo, ¿no? Que... O Armando López, que está prófugo. Demostraron de que... De que... No tenían... No tienen un sentimiento por un país mejor lo que pensaron en su bolsillo. ¿Sabes qué? Lo peor por migajas, ¿no? Por unos cuantos millones de dólares. ¿Sabes qué? Comprometieron justamente a una gestión que debió ser transitoria. Y la mayor riqueza que tendrían que haber tenido es servir a Bolivia, servir a la patria, como hizo por ejemplo Dalí Prado, este héroe... Correcto. Correctísimo. ¿Sabes qué? De repente, vamos, volvamos desde el 2020, nosotros como economistas hicimos algunos análisis y la propuesta que hacíamos era justamente de que se hagan las transferencias directas a los famosos bonos aquí en Bolivia porque se paralizó toda la actividad económica. Después teníamos que buscar recursos, tenía que endeudarse el Estado porque obviamente no teníamos ingresos. No teníamos ingresos y vos sabés que el Estado no puede parar. Entonces... Jorge, para que no se termine de forma abrupta la entrevista, quedamos en la próxima a seguir hablando de estos temas y mucho más. Muchísimas gracias. Gracias.